Hola, buenas. Soy el Dr. Knock y toca vídeo de Noticias Express. Y en fin de semana, en el que publiqué ayer, ya comenté que Lady Agnes dijo que anunciarían pronto algo de la 1.20. Y ayer Cory estuvo poniendo algunos tweets dando a entender que habría un anuncio ese mismo día. Yo retrasé la publicación de mi vídeo esperando alguna revelación, pero la cosa se alargaba mucho y era ya tarde, así que publiqué el vídeo. Y por supuesto, media hora o así después, sacaron algo. En este tweet de Chi tenemos un primer vistazo ya por fin al sniffer en el juego. Se ve su modelo, textura y animaciones. El propio Chi dice que es algo muy preliminar y en el vídeo pone que está sujeto a cambios, así que no lo toméis como algo final que esto irá evolucionando. El vídeo dura un minuto y se ve al sniffer andando o liskeando y por ahora no parece que haga mucho más. Pero bueno, es un primer vistazo. Seguramente aún ni siquiera hayan implementado más funciones, ni las nuevas plantas, ni nada de esto. Al menos que sepamos. Y algo que queda muy claro aquí es que este mob es muy grande, más incluso de lo que yo esperaba. Deja pequeño al jugador a su lado. Quizá tengamos el sniffer en una próxima preview de Bedrock o una snapshot de Java, pero también es posible que esperen un poco más y quieran tenerlo más pulido o con más funciones antes. Ya veremos. Chi también compartió unas imágenes extras del sniffer, aunque después del vídeo yo diría que saben más bien a poco. En el próximo vídeo de noticias ya recopilaré lo que hayan dicho en Twitter o Reddit o donde sea los desarrolladores sobre este mob, respondiendo a la gente y tal. Este lo dejamos ya por aquí, que es sábado y toca salir por ahí. Muchas gracias por verlo, comenta qué te parece por ahora el sniffer, deja un like si te ha gustado y suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en patreon.com barra drknock. Enlaces a todo esto en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.